Buenas tardes, bienvenidos al canal. Ya sabéis, como siempre os digo, para mí es un auténtico placer teneros ahí, al otro lado de la pantalla. Y bueno, hoy no estamos en un directo diario, es un vídeo, pero no podía esperar a mañana a comunicaros lo que os tengo que decir. Y es que ayer, la noche de ayer a hoy, Rusia ha llevado a cabo un ataque masivo contra Ucrania. Eso sería el titular, pero después vamos a analizar todos los pormenores que ha traído consigo. Ya os adelanto que desde el verano no se veía un ataque igual sobre Ucrania. Vamos a poner el vídeo de una de las principales cadenas de información que están cubriendo la noticia, y es que es verdaderamente espectacular. Una noche de terror en Kiev. Le voy a quitar el volumen y lo voy a ir comentando yo. Vemos cómo se están intentando derribar los drones Grand con municiones distintas a las que estamos acostumbrados a ver. Igualmente vemos cómo esos focos intentan cubrir las posiciones de los drones para después ser ametralleados. Bueno, verdaderamente imágenes espectaculares. Voy a poner otro el sonido para que escuchéis la intensidad. Absolutamente espectacular. Son imágenes espectaculares. Anteriormente no lo habíamos visto así. Ahora veremos también lo que ha dicho Yuri Gnat. Porque no sé si os acordáis, pero en el último ataque de este estilo que se produjo sobre Kiev, Yuri Gnat, el portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana, se quejó de que los de Reuters estaban dando información de dónde estaban los sistemas de defensa aérea, de las caídas, del alcance de objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Ha durado hasta esta mañana. Estaban llegando los drones Grand a Kiev. Incluso esta mañana, verdaderamente espectacular lo que ha ocurrido hoy. La Fuerza Aérea Ucraniana ha sido un verdadero despropósito en su comunicación. Verdaderamente un auténtico despropósito. Vamos a ver lo que ha dicho en primera instancia y cómo se ha ido autocorrigiendo. En la izquierda tenéis lo que dijo a primera hora, a las 7 y 59 horas españolas, dijo que 75 drones Gerán habrían incursionado en el espacio aéreo ucraniano, de los cuales en un primer momento dijo que habrían derribado 71. 71, hombre, ya está bien. Ya nada más que por probabilidad, por mera probabilidad, está bastante bien el acierto. Pero después, hombre, les pareció poco. Dice, aquí nosotros tenemos mayor capacidad de mentir. Y dijeron que de 75 drones habrían derribado 74. Bueno, esto no se lo creen ni ellos. Incluso aquí tengo apuntado como un Kievita, un residente de Kiev con nombre en Telegram. Dajar Ramenco, 22, 24. No se creía esta cifra. Incluso ha habido otros bailes. Yo estoy poniendo aquí el más llamativo de baile de cifras de las fuerzas aéreas ucranianas, que se han desdicho en apenas tres horas. Pero después ha estado el alcalde de Kiev diciendo otras cifras. Yuri Gnat. Bueno, ha sido un auténtico despropósito. Lo que sí es verdad es que hay cierto consenso en que han sido más de 70 drones Gerán en Ucrania. Lo que hemos de ser taxativos es el mayor número de Gerán en un ataque, en un solo ataque. En el verano, en el invierno pasado, también se producían ataques masivos, pero no en el que se hubiesen visto involucrados tantos drones Gerán. También había misiles, etcétera. Pero cantidad de drones Gerán, este es el mayor ataque. Y también voy a hacer una reflexión que no he escuchado en otros medios. Es que en aquellos ataques que también eran masivos, empezaban por la noche y terminaban por la noche. Aquí llevaban más de siete horas de alerta aérea. Incluso cuando yo me conectaba, había informes de misil sobre también la región de Kiev. Un auténtico despropósito lo que está haciendo esos ataques masivos. Bueno, la Fuerza Aérea Ucraniana también informaba que se habría lanzado un misil por parte de Rusia, KH-59, y que habría sido también derribado. ¿Cómo no? Ya que vamos a mentir, mentimos hasta el final. Como digo, no se lo cree absolutamente nadie. El Ministerio de Defensa ruso, en su parte diario, ha comunicado que dos almacenes de armas de aviación habrían sido destruidos. No se ha pronunciado sobre Kiev, pero sí se ha referido a este aspecto. Esos dos almacenes de armas de aviación habían sido destruidos en el aeródromo de Dolhinsksevo. Ya lo conocemos aquí. Y también uno cerca de la ciudad de Dnipropetrovsk. De Dnipro. Ese misil KH-59 que había sido derribado, según la Fuerza Aérea Ucraniana, parece que no. Parece que fue a un almacén de armas de aviación, según dice el Ministerio de Defensa ruso. También informa en su parte diario que habrían sido derribados 2.029 ucranianos. Bueno, aquí me ha parecido sintomático la reacción de Zelensky, de Vladimir Zelensky, donde ha dicho que Rusia lanzó alrededor de 70 drones Chahed contra Ucrania precisamente en víspera del día de la conmemoración del genocidio del Holodomor. Ya que estamos puestos, vamos a decir que son unos terroristas que apoyan el genocidio y demás. Pero me ha resultado llamativo, como ha dicho, los derribos que habría conseguido Ucrania. Nuestros guerreros derribaron a la mayoría de los drones, pero no a todos. Oye, si has derribado 74 de los 75, esa coletilla final, pero no a todos, no sé a qué viene. Cuando tendrías que estar felicitándote por el tamaño hazaña. Lógicamente aquí no casan esas palabras un poco de desesperación con ese tanto por ciento de derribo que según sus fuerzas aéreas habrían conseguido. Parece, todo indica a que se han alcanzado varios objetivos. Yo aquí he buscado alguna información, ya sabéis que me gusta buscar más información aparte de la que sale en los medios oficiales. Y es que al parecer los principales drones, los principales grupos de drones fueron hacia Kiev, tanto a la ciudad como en sí a toda la región. Y se habla de que podría haber ido directamente a la región de Kiev más de 40 drones. Más de 40 drones. Habrían entrado por distintos sitios, no habrían todos transcurrido por una misma dirección. Se habla también de que iban cambiando las direcciones entre esos grupos de drones. Y pese a que le duela a Zelensky y no lo vaya a reconocer, se habla de que en general en todo el ataque de esos 75 drones, 50 habrían acertado su objetivo. Como digo, buscando siempre tener el otro punto de vista. Hay algunas imágenes que se han filtrado. Concretamente se han filtrado explosiones en las centrales eléctricas de Kiev. Vamos a ver las imágenes, por si alguno se cree a las fuerzas aéreas de Ucrania. Bueno, aquí tenéis las imágenes. Esas son explosiones en las centrales eléctricas de Kiev. Al final todo sale a luz, sale algún vídeo que desmiente y por eso es por lo que hay esos bailes de cifras. Porque uno dice una cosa en Ucrania, otro dice otra, pero se ha informado de que ha habido una explosión. Oye, pero si se han derribado 74 de los 75, ¿cómo es que se han producido 50 explosiones? Los escombros no dan para tanto. Ahora hablaremos también de eso. Más allá de estas imágenes que estáis viendo de la central eléctrica de Kiev, la Administración militar de la propia ciudad informaba a los ciudadanos que es posible que se produjesen cortes en la energía, ya que las principales centrales eléctricas resultaron, y de distribución, resultaron dañadas. En consonancia con la Administración militar de Kiev también se habría pronunciado Ucrenergo, un operador de sistemas de transmisión de electricidad de Ucrania que informaba de cortes de energía en Kiev y en la región, así como daño en las líneas de transmisión y distribución de energía. Que vengo a decir yo que un solo dron, Gerán, no ha podido causar este estropicio. Yo creo que es entendible por todo. Más allá de esa información ha sido muy relevante cómo se ha producido porque es la primera vez, y digo, es la primera vez que se informan del empleo de Gerán Negros. Se han empleado Gerán Negros. Se han filtrado algunas imágenes, yo voy a poner una nada más porque, en fin, son todas muy parecidas. Y, bueno, hay bastante discusión sobre este empleo de Gerán Negros, ¿no? Bueno, concretamente Yuri Gnat, Yuri Gnat ha informado sobre ello, más allá de que ya teníamos la foto y que no servía de nada que viniese a confirmar Yuri Gnat, bueno, ha venido a decir que esto es un poco para confundir en la noche, ¿no? Como cuando uno sale de fiesta, no, se confunde en la noche, ¿no? Pues igual, el color negro de los drones Gerán. Pero también ha dicho que estos nuevos drones están hechos con carbono, lo que de alguna forma, más allá del calor, más allá, perdón, del color, también vendría a dificultar la detección por los radares. Ojo que aquí vemos como a un paso que da Ucrania, supuestamente, en su defensa aérea, Rusia da tres, ¿no? Y, por lo tanto, nuevos colores, nuevo material, nuevo color, nuevas maniobras, un ataque masivo que me diga que ha destruido todo o casi todo, es francamente difícil de creer. Hay algunas críticas, ¿no? Porque se dice que si era tan fácil como pintar un drone Gerán, ¿por qué no se habían pintado anteriormente, no? Si es simplemente darle un brochazo. Hombre, yo creo que están hechos con color negro también por el tema del carbono, no solamente que sea darle un brochazo. Y también tenemos que tener en cuenta, para aquellos que critican que Rusia no ha pintado los drones antes, que a lo mejor tenía un stock previo, ¿no? De esos drones. Y quizás pintarlo sin más, como alguno elucubra, no hubiera sido útil, ni hubiera tenido ningún beneficio. Lo importante es el material, etcétera, etcétera. No simplemente darle un brochazo. Yo creo que es entendible, creo que es entendible. Pero bueno, puestos a criticar, en estos casos se critica absolutamente todo. Pero yo, en fin, no le veo mayor enjundia. También tenemos que tener en cuenta una cosa. Un drone Gerán negro por la noche se verá menos, pero un drone Gerán blanco por el día también se ve menos, ¿no? Entonces, es complicado gestionar todos estos idas y venidas. Punto a favor y puntos en contra. Al momento en que yo me conectaba, pues seguía en ciertos puntos la alerta aérea. Incluso ha habido un episodio llamativo, ¿no? Como el presidente Letonia estaba en un refugio y Zelensky había interrumpido su magistral discurso, ¿no? De nuevas armas, incluso barcos para Ucrania, que se le iban a suministrar. Bueno, ya sabéis cómo es un poquito el circo mediático en estas cuestiones. Yo, por mi parte, me despido de todos vosotros. Os agradezco la compañía en este breve informativo, pero, de verdad, un ataque masivo que, sin duda, va a marcar una ruta en todo lo que viene en el invierno para Ucrania, tristemente. Ahí tiene la mesa de negociación o rendición. Un fuerte abrazo, familia. Nos vemos mañana, pero de verdad que no podía pasar sin daros esta noticia. Gracias.